qué tal mi gente cómo están bienvenidos sean al séptimo séptimo vídeo de disto para todos el único taller en línea completamente gratis para todos ustedes secuenciado y segmentado para que el vídeo anterior te ayude con los siguientes vídeos y así tú vayas generando esta escalada esta escalada de beneficios y de ejercicios que te van a ayudar a integrarte al deporte de manera inmediata señores así que ya deben ustedes estar en un muy buen nivel si ya llegaron aquí al número 7 recuerden que no se pueden saltar los vídeos recuerden que tienen que uno domino el 1 voy por el 2 domino el 2 voy por el 3 domino el 3 4 5 6 y así hasta que lleguen a este el 7 y posteriormente de todos aquí les dejo el vídeo número uno si este es tu primer vídeo regrésate es mejor que te regreses y veas todas las lecciones para que no eches a perder el proceso que ya tienes hasta este momento o puedas corregir los detalles que aparecieron en tu perro por saltarse algunos pasos el día de hoy vamos a tratar directamente de la colocación del disco ya les dije ya les enseñé cómo lanzar el roller ya les enseñé cómo hacer que el perro de la vuelta ya les enseñé a hacer la parte del juego pero no les enseñé algo muy importante que es cómo hacer que el disco lleve una trayectoria correcta cómo lanzarlo y aquí es donde viene el primer tiro que les voy a enseñar ya en el aire que se llama bat hand el bat hand es este tiro que acomodamos con el mismo agarre del roller se acordarán que son tres dedos abajo uno en el grip y esto esto sería obvio ya no tengo que por qué explicárselos porque ustedes ya lo dominan desde que ya dominan el roller por eso es importante que se regresen al vídeo que tiene que ver con este tema vamos a ocupar el tema del bat hand el agarre del bat hand para que ustedes puedan exactamente entender qué es lo que vamos a hacer con el disco ahora hay algo muy importante que normalmente no se menciona y que se da por entendido pero muchas veces nos da problemas y eso es el ángulo el ángulo donde trabaja el disco y cómo trabaja el aire con el disco es muy importante porque si no lo conocemos no vamos a poder colocar el disco en diferentes situaciones y circunstancias el ángulo bueno en este caso el disco está completamente recto cuando el disco recibe aire de esta forma porque gira en sentido a las manecillas del reloj el disco va a generar aire y va a circular de la misma manera como circula de la misma manera el punto de impacto más alto es la zona más alejada a la mano si yo lo lanzo así en la zona de impacto va a estar justo aquí y entonces el disco siempre se va a levantar ligeramente y cuando ustedes lancen se van a dar cuenta que su disco de ir recto siempre se va hacia el costado y cae de manera errática lo cual es casi imposible para el perro poder tomar el disco en el aire por lo tanto aquí ocupamos algo que nuestros vecinos y creadores del deporte le llaman hyzer que es esta parte de ladear un poquito el disco para contrarrestar este impacto del aire sobre el disco sobre la dirección del disco que es lo que pasa que cuando nosotros tiramos así el disco tiene el impacto y entonces lo que hace es que se nivela vuela cae y entonces el perro puede tomarlo justo así porque si no lo puede tomar así le va a costar muchísimo trabajo estar en esa forma entonces no es lo mismo agarrarlo así porque el perro tendría que meterse en esta zona y bajar debajo del disco hacer esto o así que el perro tendría que buscar para cachar el disco eso es lo que le debemos enseñar los perros que les hemos estado enseñando a través del ejercicio del flotador el flotador este tiro tan importante que nos va a generar que el perro entienda cómo tomarlo en el aire ustedes lo van a recordar porque es uno de los vídeos que tenemos de forma segmentada en la serie de manera anterior a este ok bien vamos a hablar del tiro cómo se genera y cuáles son las condiciones para eso en algunos puntos voy a ocupar esta cámara en la boca para que podamos tener la perspectiva en primera persona de cómo yo lo veo para que también ustedes lo vean y cuando lo vean digan está de manera correcta es la mejor forma de comprobar que el disco va a salir bien porque muchas veces no ponemos atención y solo dejamos que el brazo haga el trabajo pero los ojos también tienen un trabajo importante que es ver si todo está bien estar apuntando hacia la dirección que vamos a tirar y también corregir claro pues lo que estamos viendo de frente como yo lo estoy viendo ya tener ustedes tomas de cómo lo estoy haciendo lo primero que vamos a hacer es me voy a alejar para que ustedes puedan ver ya directamente ahí y lo primero que vamos a hacer es poner la pierna con la que vamos a tirar un poquito adelante de la que no usamos esta puede estar justamente a la mitad tienen que estar ustedes cómodos la idea es que existe un swing este swing que existe en el golf al bater una pelota sale este swing nos ayuda a generar que toda la energía cinética se mueva a través del movimiento y termine redireccionada o enfocada hacia el lanzamiento entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro disco con ambas manos vamos a girar un poquito levantamos la punta para tener el ángulo y lo que vamos a hacer es este movimiento este movimiento al final es importante que ustedes detecten que hay un pequeño tironcito del disco para generar el spin el mismo spin que se le genera con el flotador pum aquí eso aquí ahora para que ustedes puedan tener un tiro mucho más certero y mejor y la colocación sea correcta tenemos que practicar mucho este tiro por eso muchas veces les comento que tienen que trabajar mucho más la parte de tirar solos que tirar con perro porque con el perro el perro se traga todos los errores y entonces el perro empieza a hacer las cosas de manera inadecuada es bien importante que ustedes a través de la práctica generen que la colocación siempre sea similar que la caída sea buena y entonces de ahí partimos para que el perro no le cueste tanto trabajo agarrar los discos también tenemos que generar una habilidad con el perro que lo vamos a hacer en los momentos que es la parte de trackear o de buscar o este calcular dónde va a caer muchas veces el disco sigue volando y el perro tiene que bajar la intensidad para ver dónde va a caer el disco si no tenemos bien esa cualidad va a fallar mucho el perro en competencias o cuando se someta a presión porque porque el perro no está adaptado a trabajar sobre el tracking entre mejor tracking tenga el perro es estos perros bomberos que te salvan los discos de que se caiga en algún lugar es sumamente importante que empecemos y enseñemos a traquear a nuestros perros pero la única manera que les vamos a poder enseñar a hacer esta parte del tracking es lanzándoles siempre de una manera y después buscar variar para que el perro entienda que puede el disco puede caer de diferentes maneras y ellos tienen diferentes mecanismos para poder agarrar el disco es algo que aparece mucho el tracking es algo que aparece mucho en tiradores poco experimentados saben porque el que ya está un poquito experimentado siempre le tira igual entonces el perro se acostumbra solamente una forma pero cuando el disco se lo lleva al aire lo voltea y demás el perro ya no sabe qué hacer y ahí es donde falla entonces por eso es bien importante que nosotros mismos la gente que está experimentada esté trabajando el tracking con diferentes agarres y diferentes tiros para que el perro se acostumbre a diferentes ángulos y cuando trabajemos distancia si por algún factor se nos atoró el disco no lo agarramos bien se nos soltó antes lo lanzamos mal el perro tenga la habilidad de aprender a traquear el disco y poderlo tomar sale así que bueno vamos a generar esta parte vamos a tirar voy por unos voy por unos discos para que ustedes puedan ver directamente cómo se hace con varios discos voy a tirar hacia arriba de la cámara que pueda para que puedan ver el movimiento y también lo voy a hacer a través de la perspectiva de mi perspectiva para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene que hacer después de que tiremos después de que practiquemos el tiro ya vamos directamente con los perros para que ustedes vean cómo se hace el tema de la colocación y también el tiempo en el que el perro tiene que correr porque muchas veces tiramos anticipado o tiramos tarde y entonces eso genera que sea imposible para el perro poder atrapar el disco en el aire una vez que ya generamos el tema de tirar de manera repetitiva y generar que el disco se vuelva estable o que la mayoría de los discos salga de manera correcta ya podemos empezar a hacer la colocación del perro a qué se refiere la colocación del perro es lanzarle en el momento justo para calcular la intersección entre la velocidad del perro y la velocidad del disco si alguna de estas dos falla muchas veces es difícil que el perro pueda acelerar para alcanzar el disco o muchas otras el disco jamás alcanza al perro por eso debemos nosotros una conocer la velocidad de nuestro perro a través del ejercicio del roller y la otra es conocer cómo tirar para que no generemos errores a la hora de interceptar las dos cosas la velocidad del disco y la velocidad del perro en este caso voy a ocupar a Alars y lo que vamos a hacer es voy a tirar hacia adelante pero le voy a tirar como unos 5 o 6 metros para que él pueda interceptar directamente el disco corre, doy la orden, tiro y el perro atrapa, vamos, corre, muy bien, suelta, otra vez, lo echo para atrás porque tengo un espacio muy corto y le digo corre, tiro, entonces el perro lo puede interceptar corre, eso, eso es lo que estamos buscando, básicamente que el perro tenga la perspectiva correcta para poder atrapar el disco recuerden que en el perro ya entra la coordinación óculo-bucal para poder hacer esto y además tienen que integrar otros elementos cómo es la velocidad, cómo es qué tan rápido está cayendo el disco, qué es lo que les decía que es el tracking que el perro conozca más o menos la trayectoria según cómo se va comportando el disco en ese momento corre, bien, y ahí podemos nosotros empezar a generar discos un poquito más complejos corre, para que el perro genere un tracking más elaborado y cada vez se vaya adaptando más a nuestros tiros también por qué no decirlo cuando cometemos un error, ya que no todos los tiros pueden ser perfectos corre, bien hecho, corre y así es como ustedes van a generar el trabajo de la colocación del disco a través del tiro del bat hand que es el tiro más usado y que es el tiro por excelencia para los temas de distancia y de precisión creo que no hay otro tiro tan preciso como este, ya que este le puedes controlar cómo va a caer, cuándo va a caer, qué tanta distancia le puedes meter y todos los agarres que hay es difícil colocarlos a menos que se tenga una maestría absoluta del tiro pero sí creo que este es el que llega más lejos de todos, por eso es importante empezar a practicarlo desde ya para que ustedes más adelante tengan una muy buena distancia y que su perro domine y ustedes también dominen perfectamente el tiro del bat hand este es el video número 7 del canal, por favor suscríbanse, denle like, déjenme su comentario para saber cómo les va porque no he sabido cómo les va, todavía es momento de que vamos en el video 7 y no me han dicho cómo les ha ido yo quiero saber, yo soy chismoso y quiero saber cómo les va porque me quiero alegrar junto con ustedes les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos el siguiente video para pegarles nuevamente a la cámara sí, ¿por qué no?